Ya, ya, dale Para, ¿qué haces? Ya, despégalo Ya, no le das caso, despégalo ¿Qué? No aterrices al toque, ¿ah? ¿Dónde está? No lo veo Para No hagas huevadas, ¿ah? Pobre mío, lo veis, Cocci, sí, lo veo Bájalo pero no lo bajes tan rápido pues bájalo poco a poco no puedo ver por el sol de mierda y y y y y y y y